Rusia ha lanzado un nuevo bombardeo masivo sobre Ucrania tras la gira europea de Zelensky. Kiev ha afirmado que dos de esos cohetes han cruzado el espacio aéreo de Rumanía, país de la OTAN, pero Bucarest lo ha negado. Las fuerzas armadas ucranianas han informado de que dos misiles rusos han cruzado en la mañana de este viernes el espacio aéreo de Moldavia y también de Rumanía, algo que este último ha negado hasta el momento. Los dos misiles de crucero Kalif, disparados desde la flota rusa del Mar Negro, iban dirigidos a las provincias occidentales de Ucrania. Es la primera vez desde el inicio de la invasión, el pasado febrero, que las armas rusas entran en territorio de la Alianza Atlántica según Kiev. El gobierno de Moldavia ha confirmado la entrada de los Kalif en su país y ha llamado a consultas al embajador ruso. Apenas unas horas después de que finalizase la gira europea del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las alarmas han vuelto a sonar en todo el territorio de Ucrania ante un nuevo ataque masivo. Se han registrado explosiones en Kiev y su región, así como en las provincias del sur. Varias instalaciones de alto voltaje han sido alcanzadas al sur y al este del país.